Bienvenidos a todos, buenos días. Mi nombre es Rey Ríos. Ya en unos segundos vamos a empezar con la presentación del día de hoy. Y vamos a hablar de cómo maximizar el rendimiento en su ambiente de SQL Server. Así que vamos a esperar unos segunditos y vamos a empezar la presentación. Para los que ya están en línea, por favor, primero nos dejan saber si nos dan algún comentario, si nos pueden oír y están viendo mi pantalla, solo para confirmar si me dicen que sí. Me dejan saber, envía el chat. Bien, gracias. Ya muchos me dijeron que sí. Así que muchas gracias. Bien. Luego también, como están haciendo muchos de ustedes, comunicándose vía el chat, por favor, cuando tengan algún tipo de pregunta, nos comunican por el chat. Tenemos a dos personas conmigo. Yo soy Rey Ríos, el ingeniero que hago las presentaciones técnicas. Conmigo también están Jorge Aguilar y Francisco Gómez, que son los representantes para lo que es Latinoamérica. Y luego voy a poner el contacto de ellos con información, pero ellos van a estar contestando ciertas de las preguntas que puedan mientras yo estoy haciendo la presentación. En algún momento yo pararé varias veces para leer las preguntas también y poder contestarles esas preguntas en vivo. Pero hay veces que no nos da el tiempo. Tenemos creo que 300 personas registradas. Así que si no nos da el tiempo de contestar todas las preguntas, lo que siempre hacemos es contestar las preguntas que quedaron y las podemos enviar al correo electrónico de todos los participantes que entraron a esta sección. Así que no se preocupen, sus preguntas van a ser contestadas de alguna forma. Si es durante la presentación o luego. También les comento que esto se va a grabar. Luego no sabemos si se va a poner en YouTube, en el canal de YouTube o se puede enviar en algún otro enlace que tengan. Pero se le puede enviar también por correo para que tengan esta información grabada. Bueno, y con eso ya podemos comenzar. Tenemos bastantes personas ya registradas y en línea. Así que la agenda del día de hoy, básicamente esta es la única parte de PowerPoint que vamos a ver. Todo lo demás que vamos a ver, básicamente va a ser en la presentación del producto. Y la agenda básicamente toca en estas áreas principales de lo que es el SQL Server. Primero, cómo encontrar consultas pesadas y las consultas que son más frecuentes. Es bastante importante conocer que estas consultas pesadas que están ocurriendo, que podamos ver básicamente de dónde provienen, de qué usuario y también poder ver cuán frecuente están corriendo esas consultas. No es lo mismo una consulta, por ejemplo, que corre una vez al día. ¿Ok? Y es pesada a que corra 100 veces al día y también es pesada. Así que queremos probablemente atacar esas consultas que están corriendo frecuentemente y dándonos problemas. Sugerencias también de optimización de las consultas. En muchos casos, nosotros tenemos ciertos tipos de consultas que nos están causando algún tipo de problema. Y tener, por ejemplo, un tipo de consulta o análisis que nos diga cuál es el problema que está ocurriendo con esa consulta y poder identificar en las áreas de ese SQL, ¿no? En qué áreas debemos optimizar. Visualización del plan de ejecución. Básicamente queremos ver el plan de ejecución para ver si tenemos que afinar ese plan de ejecución y si está escrito de alguna manera que sea eficiente o si tiene algún problema con ese plan de ejecución. Identificación también y eliminación o consolidación de índices duplicados. Podemos ver con un análisis que se puede ver desde la herramienta, ¿no? Identificar cuáles son los índices que a lo mejor se pueden eliminar, se pueden consolidar, a lo mejor que tienen overlap y muchas otras áreas más de optimización de los índices. Luego también visualizar el espacio de los registros de transacciones, el log space, y poder ver esa información de cómo se está capturando o cómo está creciendo ese log file y qué tipo de data está en ese log file. También determinar el uso y la contención del TEMDB. Por ejemplo, un TEMDB nos puede ocasionar muchos problemas de rendimiento en la base de datos de lentitud. TEMDB, podemos ver exactamente cómo está creciendo esa base de datos a través del tiempo, qué tipo de esperas hay en ese TEMDB, qué tipo de contención hay, y cuáles son las secciones que están corriendo en ese TEMDB que nos pueden estar afectando la performance o el desempeño de ese TEMDB. Y como último aquí, determinar la asignación del uso de la memoria, identificar áreas también de la memoria que nos pueden estar ocasionando problemas. Como ustedes conocen, SQL Server, un producto básicamente que es muy hambriento para la memoria en la máquina. Así que quiere consumir la memoria mayor posible, y también con esto puede causar problemas de memoria. Queremos identificar las áreas que estamos utilizando esta mayoría de memoria. Y con eso básicamente vamos a entrar a cómo identificar estas diferentes áreas. Así que vamos a ir aquí, mover esta información para la otra pantalla y mover esta para acá. La primera, cómo encontrar las estadísticas, o no las estadísticas, perdón, las ejecuciones de SQL Server que básicamente están siendo pesadas y tienen problemas. Una de las cosas que queremos ver usualmente es crear un umbral que nos dé esta información. Este umbral nos puede decir, por ejemplo, cuando estamos aquí en la parte de las consultas que podemos identificar en un tiempo predefinido porque nosotros tenemos un historial para ver esta información. En este historial nosotros podemos decir desde principios de semana hasta final. Podemos filtrar por aplicación, por base de datos, por usuario, etc. por texto, por hora, si queremos ver básicamente qué ocurrió del lunes a las 3 de la tarde a 4 de la tarde. Sería muy fácil ver este tipo de información. Y luego podemos ver que tenemos un listado acá abajo de toda esta información. Primero queremos identificar cuáles van a ser los umbrales que vamos a correr para capturar las consultas pesadas. En este caso yo le llamo las consultas pesadas todo lo que toma más de mil milisegundos, en este caso un segundo. Usualmente en mis servidores no son de producción así que yo trato de capturar lo más posible en este caso cada segundo o que toma más de un segundo perdón. Pero quiero ver esta información usualmente en un sistema de producción real solamente a 5 segundos más o menos a 10 segundos dependiendo de lo que uno quiera ver. Todo dependiendo del entorno que ustedes tengan. También se puede hacer estos umbrales por logical disk lecturas en disco uso de CPU en milisegundos también y escrituras que se van a hacer al disco. yo también puedo ir a la parte de advanced para que esta lista sea representativa de lo que está ocasionando problemas y por ejemplo si es de alguna aplicación en específico o si es de alguna base de datos en específico o si es de algún texto que tiene algún texto en específico o sea consulta básicamente que no me la ponga en esta lista que la puedo excluir. Eso quiere decir que por ejemplo aquí yo puedo excluir si le pongo la palabra backup quiero decir que cualquier sentencia de SQL que tenga esa palabra backup dentro de esa consulta él automáticamente no la va a poner en esta lista solamente porque un backup va a tomar mucho más de un segundo así que no lo quiero necesariamente poner en esta lista innecesariamente así que puedo obviar esos backups desde acá. Luego que yo tengo ya eso definido toda esta información está aquí por un historial y yo puedo guardar ese historial cuánto tiempo yo quiera. Así que lo que queremos ver acá son todas las consultas que están corriendo pesadas. Tenemos dos tipos de vistas principales una es la vista de lo que se llama el signature mode y el otro lo que es el statement mode ambas básicamente son parecidas bastante parecidas la única diferencia es que el signature mode le da la información sumalizada el statement mode de la información individual ¿qué quiere decir sumalizada individual? Bueno una nos permite ver en una sola línea esta consulta cuántas veces ha ocurrido 36 veces con un promedio de duración de 2.5 segundos o 2.500 milisegundos de esta esta es la aplicación de donde proviene ¿ok? que es un store procedure y en promedio puedo ver aquí los wait times los reads los writes etc. ¿ok? y aquí yo lo estoy ordenando básicamente por ocurrencia donde también podría ordenarlo por average weights average reads etc. ¿bien? así que podemos ver la información las ocurrencias que estamos viendo y la frecuencia así que ¿qué es lo que nos da esta información? ¿cuáles son las consultas más pesadas? y también ¿cuán frecuente están corriendo esas consultas pesadas? así que por ejemplo aquí yo quiero saber que esta fue la consulta más pesada durante este tiempo y poder ver aquí cómo me están afectando los recursos también yo lo podría ordenar por CPU por writes por reads por lo que yo quisiera y ver cuáles son por ejemplo esta que es pesada cómo me está afectando el CPU o si lo quiero ver por average writes o por wait time o por average reads o por lo que yo quiera ¿bien? así que esa es una de las formas principales de cómo ver esta información en la parte del statement mode yo también puedo ver la misma información pero puedo verlo entonces en vez de verlo sumarizado individual así que eso que estábamos viendo anteriormente yo lo puedo ahora ordenar por aquí y vemos que tenemos esos 36 creo que eran 36 ¿no? estamos viendo acá todos esos 36 que teníamos o no sé cuántos ¿no? los podemos ver acá todos individualmente ¿ok? así que aquí vemos individualmente cada uno de ellos cómo ocurrió vemos que los tiempos de ejecución fueron un poquito diferentes ¿no? de 2.5 segundos a 3 segundos a 3.1 etc. ¿ok? así que puedo ver cada uno individual y cómo ocurrieron cuando le doy un right click también puedo ver aquí la parte de de la sentencia completa del psicoserver la consulta del psicoserver como estaba siendo ejecutada ¿ok? y voy a hablar un poquito más adelante sobre esto por aquí hay un botón que se llama diagnose que nos permite también hacer el diagnóstico de esa consulta y la optimización de esas consultas ¿ok? solo para que lo tengan en cuenta que cuando lo damos aquí vamos a ir a otra parte donde podemos ver esa información ¿bien? así que esa es la primera parte de cómo encontrar esas consultas pesadas y frecuentes conocer el tiempo de duración y conocer los reads los writes etcétera los valores reales y también los valores en el signature mode que son los valores en promedio promedio de writes promedio de aplicación por todas esas consultas sumarizadas ¿ok? así que esa es la primera parte de esta de esta presentación del día de hoy de estas consultas ahora también quería hablar sobre un producto que se llama workload analysis que es parte de lo que es SQL Diagnostic Manager Pro es otra forma de poder ver esta información también y es un complemento a lo que es el Diagnostic Manager Pro este producto de workload analysis es específicamente en el área de ver las esperas que se están teniendo y las consultas que están corriendo identificar esta información rápidamente para ver las consultas que están afectando nuestro sistema a la diferencia de esto y de SQL Diagnostic Manager es que SQL Diagnostic Manager captura esa información cada minuto ¿ok? y solamente las consultas pesadas que se le dieron en el umbral que en este caso yo le puse la consulta pesada era a un segundo ¿ok? si es o perdón si darla más de un segundo que automáticamente capture esa consulta SQL workload analysis está básicamente haciendo la colección cada segundo y está haciendo la colección de todas las consultas que se están ejecutando en un SQL Server ¿ok? eso quiere decir que no solamente las consultas pesadas sino todas las consultas que están corriendo ¿ok? aquí de forma rápida yo puedo ver todas las instancias que estoy que están corriendo y puedo ver en esas instancias también los tipos de aquí lo estamos viendo los tipos de espera que estamos teniendo ¿ok? por ejemplo aquí yo puedo ver que la que tengo es la espera mayor ¿ok? es este tipo de espera en Fender este servidor me sacó de acá porque parece que lo tenía abierto por mucho tiempo vamos a entrar otra vez pero básicamente aquí me va a dar las esperas que estoy teniendo con ese servidor y cómo poder entrar a ese servidor rápidamente ¿ok? y ver esa información aquí estamos entrando otra vez nos podemos ver el servidor de Fender ¿ok? y podemos ver aquí que si le pongo mi mouse arriba puedo ver todas las esperas que tengo en ese servidor por este tiempo definido aquí en este caso por la última hora puedo dar los últimos 15 minutos 4 horas hasta llegar a 4 semanas que es el tiempo máximo que se puede guardar esta información ¿ok? aquí podemos ver en Fender básicamente que me da una leyenda y aquí me dice que el 56% del tiempo de ejecución ¿ok? fue utilizada utilizando CPU puedo ver los logs OS weight log weight etcétera y aquí me está diciendo que el tiempo mayor fue la utilización de CPU ¿ok? donde yo puedo darle un click para ver la tendencia que estoy teniendo puedo ver los top weight events los eventos de espera estadísticas de espera y puedo ver también aquí el statement ¿ok? los diferentes statements que estaban corriendo durante ese tiempo por ejemplo aquí puedo identificar que vamos a ver un poquito esto también más luego pero puedo identificar alguno que me está causando problemas que también me da lo que se llama un finding en inglés en español sería lo que descubrió ¿ok? y descubrió aquí que básicamente hay un objeto que nos está dando un warning que se detectó en el plan de ejecución y aquí puedo ver el plan de ejecución completo este es un plan de ejecución bastante complicado así que está aquí tardando sin hacer el loading vamos a verlo cuando haga lo traiga completo que va a ser un plan de ejecución bastante bastante largo ¿ok? así que vamos a ver el plan de ejecución aquí completo y ver esta información directamente de acá vamos a ver esta información luego como estamos hablando del plan de ejecución pero ya la pueden ver desde este producto para que lo puedan ver ya desde acá ¿ok? también por ejemplo si tenemos algún descubrimiento de algún operador que se detectó que en este caso es responsable por un tiempo de ejecución en este caso me dice este operador que es un table insert en este objeto es responsable por el 96% del total tiempo de ejecución así que en esa consulta ese operador básicamente está tomando todo ese tiempo ¿ok? así que puedo ver estos tipos de recomendaciones que me da el plan de ejecución el ciclo statement completo que lo puedo ver de acá las tablas más accesadas los logins los top logins las top máquinas etc. ¿ok? así que eso es parte de lo que es el word log análisis también ¿ok? bueno vamos a entrar un poquito más acá en esto un poquito más adelante pero vamos a hablar entonces de la otra parte que está que es el segundo punto de esta presentación sugerencias de optimización de consultas primero que nada yo puedo crear si conocen un producto que se llama Doctor Psycho Doctor que es de IDERA también básicamente ese producto se incorporó en lo que es ahora Psycho Diagnostic Manager lo que me permite hacer un análisis de configuración que podemos hacer en muchas áreas ¿ok? en este caso yo puedo hacer un análisis aquí en todas estas diferentes áreas lo que es Disaster Recovery Actividad Disco Memoria Configuración de la base de datos de seguridad del servidor y aquí tengo Index Optimization optimización de los índices y optimización de las consultas de Psycho Server ¿ok? como vieron anteriormente si le doy un right click a cualquiera de estas ¿no? yo podría en este caso en Statement Mode no puede ser en Signature Mode porque eso es sumarizado tiene que ser en el que es individual que es el Statement Mode pero yo le puedo un right click y puedo ver ese botón de Diagnose lo que me permite hacer eso es correr un análisis y básicamente me lleva a este punto de análisis acá donde yo puedo ver el análisis que puedo crear y puedo ver aquí que hizo un análisis de ese servidor ¿ok? donde me dice inconsistencias ¿ok? de Execution Time Procedure y él me dice enséñame donde tengo el error ¿ok? o donde puedo hacer ese tipo de cambio aquí me dice que una función de IsNo en una columna ¿ok? de esta base de datos de este objeto me dice que está causando un Table Scan me da la recomendación de lo que debo hacer el objeto la instancia y le puedo decir que me enseña el problema cuando le digo enseñe el problema me abre un SQL Viewer ¿ok? donde básicamente me enseña la consulta y me enseña donde está el problema que me está dando aquí la recomendación ¿ok? así que es un tipo de información que nos puede dar y enseñarnos el problema para optimizar mejor estas consultas de SQL ¿ok? así que este tipo de información es vital para ver este para poder hacer esta optimización de estos SQL Servers ¿ok? aquí también en estas ligas o en estas recomendaciones perdón le van a dar unas ligas también donde pueden aprender más sobre la recomendación por ejemplo aquí me está dando una recomendación ¿ok? que me dice para optimizar esta información pero yo puedo también abrir una liga donde automáticamente me lleva algún blog en este caso un blog de Microsoft podría ser algún artículo de IDERA algún artículo de cualquier otro blog para aprender más sobre sobre esta condición ¿ok? y aquí nos da la liga para aprender más sobre esa condición así que esa es la parte de sugerencias de optimización de las consultas que estamos teniendo de acá ¿bien? esto también se puede correr directamente desde acá manualmente o lo puedo correr ver si quiero directamente desde la consulta así que voy aquí a la consulta que yo quiera ver show query veo la consulta y aquí le puedo hacer el diagnose ¿ok? directamente de acá donde me va a llevar y me va a dar la información si lo doy aquí aquí empieza a hacer el análisis y si no tiene ninguna recomendación obviamente pues no hay ninguna recomendación como la hay en este caso que no hay ninguna recomendación ¿ok? así que quiere decir que ya está optimizado en realidad luego ver los plan de ejecución ¿ok? en el plan de ejecución cuando estábamos viendo acá los queries podemos ver que estamos viendo la lista de todas las sentencias que están corriendo ¿ok? pero aquí yo no puedo ver el plan de ejecución básicamente aquí nos da una una liga donde me dice que el plan de ejecución solamente se puede ver desde la consola de web ¿ok? y me está dando aquí la liga para entrar a esa consola web que es la que tengo aquí abierta en el momento donde puedo ver la consola web y básicamente ver la misma información que estaba viendo anteriormente pero puedo ver una consola web donde estoy viendo todos los queries que estaban ocurriendo los puedo filtrar por hora por tiempo que me incluya algún tipo de mensaje o texto en el cycle y puedo ver ese plan de ejecución ¿ok? donde podría ver el plan de ejecución completo si le pongo el mouse arriba puedo ver información sobre ese objeto en el plan de ejecución ¿ok? y puedo ver el plan de ejecución aquí completo que está ocurriendo este plan de ejecución también hablamos anteriormente ¿ok? que se puede ver en la parte de Word of Analysis también ¿ok? aquí puedo ver el plan ¿ok? puedo ver el cycle text también ¿ok? y también puedo ver esto directamente desde acá como lo vimos anteriormente cualquier consulta que yo tenga ¿ok? puedo ver ese plan de ejecución en este caso una instancia acá perdón vamos a entrar aquí CPU que cualquiera de estas que tenga algún plan de ejecución lo puedo ver desde acá y puedo ver el plan de ejecución completo también de acá así que tengo dos opciones para ver ese plan de ejecución ya sea un plan de ejecución más gráfico y uno como este que es un poco más en texto que se puede ver este plan de ejecución ¿ok? el plan de ejecución también en SQL Diagnostic Manager este es un plan de ejecución bastante grande también como lo vimos anteriormente pero el plan de ejecución en SQL Diagnostic Manager se puede también llevar cuando lo queremos ver en la consola web esto también se puede llevar a una gráfica si se quiere exportar a una gráfica ¿ok? así que si lo quiero exportar a un a un PNG por ejemplo una gráfica que puede abrir luego lo puedo abrir que los exporta como si fuera una imagen también así que esto es como podemos ver esta información de la optimización de las consultas y también ver el plan de ejecución que era lo otro que habíamos hablado así que esto es muy importante para poder optimizar el SQL Server de forma adecuada conociendo el plan de ejecución y también las consultas que están ocasionando problemas el otro punto va a ser la identificación y eliminación si es posible de los índices duplicados bien o de cualquier índice que tenga algún tipo de problema y se tenga que optimizar en este caso podemos ir a la información que vimos anteriormente que fueron las propiedades y el análisis que estamos haciendo anteriormente hablamos aquí de los index optimization y el query optimization el query optimization es la parte que hablamos ahora la optimización de las consultas y también está la optimización de los índices esto se puede ocurrir en una agenda que yo lo corra por ejemplo todos los días aquí lo corro yo a las 8 y media de la mañana por 20 minutos pero yo también podría correr esto de acá manualmente desde el análisis donde puedo correr esa información en este caso podemos ver aquí lo que nos da de información en unas recomendaciones vamos a hablar sobre las recomendaciones de lo que es el index optimization pero podemos ver otros tipos de recomendaciones que estamos viendo acá de todas las diferentes áreas que seleccionamos durante hacer el análisis por ejemplo aquí me da si yo no he hecho algún si no he corrido alguna integridad de la base de datos básicamente un dbcc check db donde me dice que no lo he corrido en los últimos 128 días así que me da esa información y me da una recomendación de que corra un dbcc check db backups me está diciendo aquí que los backups están en el mismo volumen donde están los data files básicamente eso quiere decir que si pierdo ese volumen completo pierdo mis data files y pierdo mi backup también así que me está dando una recomendación de por qué debo hacer eso y también de cómo utilizar unas ligas externas de cómo crear unas mejores políticas de respaldo y restauración luego otras partes acá que se están viendo tenemos un index que está duplicado en la base de datos y en el objeto de order details de healthcare en la base de datos de healthcare y me dice por qué eso puede ser un problema me da la información aquí de por qué podría ser un problema y por qué no es un problema también así que me dice las dos razones porque podría ser un problema y por qué no podría ser un problema también en este caso me da una recomendación que debo hacer y también acá arriba además de darme la recomendación me da el optimize script quiere decir que de aquí directamente yo puedo correr este script para optimizar ese duplicate index que tengo bien aquí puedo correr que tengo un duplicate index me dice que use la base de datos de healthcare y aquí me dice lo que va a hacer para eliminar ese index aquí puedo darle run y automáticamente lo corre en la consola me pone aquí un checkmark que quiere decir que ya yo hice esa actividad y no tengo que correrla otra vez ya fue hecho otro tipo de problemas que puedan tener acá vamos a ver si tenemos otros más de indexes que puedan ver recomendaciones acá no en este servidor no vamos a ver el otro servidor si tenemos algo más aquí indexes que pueden ser consolidados también nos está dando una recomendación de cuáles son los índices que pueden ser consolidados y aquí me dice porque es un problema porque no sería un problema la recomendación y los objetos que básicamente están en cuestión acá puedo ver si tenemos un overlap también la misma información porque esto es un problema porque no es un problema necesariamente la recomendación del overlap y poder ver los objetos también y de aquí correr el optimize script ok consolidar overlap ok duplicates y otras áreas más que se pueden ver acá además de esa información pues se pueden ver otras áreas más también y esta es la parte de optimizar el sistema de forma mejor la parte importante de todo este análisis además de lo que hablamos de index optimization o query optimization la otra parte importante de acá es que básicamente le hace el análisis completo en todas estas diferentes áreas y dándole múltiples recomendaciones estas recomendaciones ustedes las pueden bloquear si quieren que no quieren que aparezca otra vez por ejemplo como las del backup que mis archivos de backup están en el mismo volumen si yo no quiero recibir esas alertas más o esas recomendaciones yo las puedo bloquear para que básicamente haga el análisis sin darme esas recomendaciones así que esta es la parte importante que corre automáticamente lo podemos agendar y nos puede dar todas estas recomendaciones de optimización bien la parte que sigue que continúa es visualizar el espacio de registro de transacciones si yo me voy por ejemplo aquí a la base de datos yo puedo ver vamos a sacar esto de acá para verlo completamente puedo ver todas mis bases de datos que yo quiero comparar diferentes bases de datos vamos a suponer que yo quiera comparar todas mis user databases que tienen un recovery model full ok así que yo quiero ver todas esas aquí yo puedo ver el recovery model full user types yo puedo ordenar esto a lo mejor por full y solamente seleccionar los users y lo puedo hacer de esa manera ok yo puedo darle aquí control en mi en mi en mi en mi en mi keyboard no y puedo seleccionar todas las que son full que sean solamente de tipo de usuario es una forma de hacerlo pero otra forma que tengo también que es una de las formas mejores es poderlo hacer por columna donde yo puedo decir por tipo y por recovery model ok así que si es recovery model full que sea de tipo de usuario y aquí veo las 5 que había anteriormente esto completamente se puede llevar a exportar a Excel así que si quiero una lista de este tipo la puedo exportar a Excel sin tener problema para obtener ese tipo de información y lo puedo ver con estas carpetas colapsables bien así que podemos exportar eso a Excel luego podemos comparar todas estas diferentes bases de datos donde puedo ver aquí en megabytes ok ya estamos viendo el tamaño de megabytes las diferentes bases de datos ok y cuánto tenemos de índices cuánto tenemos de eh de tablas cuánto tenemos de texto y sin usar en esa base de datos bien puedo ver también la información en porcentaje cuánto tenemos en tabla cuánto tenemos en índices cuánto tenemos de texto y el porcentaje sin usar también bien pero la parte que queremos ver también es la parte de los logs podemos ver el espacio de todos esos logs ok cómo se está utilizando ese log utilización y sin usar en megabytes y también ver la información en porcentaje ok cuánto de porcentaje se está utilizando en esta base de datos y cuánto está sin usar ok también puedo hacer la misma información acá donde puedo ver todo esto por data sin usar o información de log lo quiero ordenar por el tamaño de log ok o lo quiero ordenar por el porcentaje usuario del log sin usar etc yo puedo ordenarlo como yo quiera seleccionar las bases de datos que yo quiera y ver esa información de acá bien así que eso es como ver el espacio de estos registros de transacciones hablando también de las bases de datos podemos ver el TEMDB y el TEMDB podemos ver en esta casa estamos viendo Fender el Fender el servidor Fender estamos viendo el espacio que está siendo utilizado por el TEMDB cómo se está alocando ese espacio podemos ver el espacio también a través del tiempo si está creciendo exponencialmente o no y la asignación que tiene de espacio así que podemos ver ese espacio y podemos tener más de un archivo de TEMDB también en este caso solamente tenemos uno pero podríamos tener más de un archivo aquí si hay algún tipo de contención también aquí podemos ver las estadísticas de espera que estamos teniendo en el TEMDB y si hay algún tipo de contención pues podemos ver las secciones que básicamente pueden estar ocasionando problemas en ese TEMDB en estas secciones yo puedo ver la información de la sección ok de donde provienen etc ver los logs asociados con esa sección ok ver los detalles de esa sección los queries o el historial de queries puedo correr una traza de esa sección y también de aquí directamente matar esa sección si quiero exportar este listado de todas estas secciones que están utilizando el TEMDB lo puedo exportar aquí a Excel también ok así que por ejemplo si quiero ver aquí todos los logs que están ocurriendo de esa sección los puedo ver de acá ok si quiero ver cualquier otro tipo de información la puedo ver acá bien si vamos a Alvarez también para ver ese servidor ahora aquí en tiempo real o en tiempo histórico estoy viendo aquí el TEMDB y cómo se está utilizando ese archivo a través del tiempo ok contención también está lo que se llama el Cleanup Rate ok cada cuanto está limpiando ese TEMDB y ver la información de los logs de los waits deadlocks requests etc ok estamos viendo acá que lo que está ocurriendo ahora en los últimos minutos pero en realidad no hay mucha información adicional yo también puedo ver los detalles de esos queries o de las secciones Show Query History todos los queries que se han corrido de eso a través del tiempo ok y puedo enseñar el historial de esa información y eso es cómo terminar el uso y la contención del TEMDB también cómo determinar una de las preguntas que se hace bastante es cómo determinar la contención que se tiene por ejemplo en la memoria usualmente mucha gente cuando hacemos demos no hablan de esta información que no pueden ver esta información en detalle ok y es usualmente la información de memoria ellos pueden ver la memoria pero la memoria de lo que está ocupando el sistema operativo pero no pueden ver todos los detalles de cómo está asignada esa memoria cuánto tienen asignado por ejemplo SQL Server en qué diferentes áreas se está utilizando la memoria si el problema si el problema de la memoria viene de la máquina física o de la máquina virtual etc así que no pueden ver este tipo de información con la memoria acá bajo los recursos nosotros podemos ver esta información de la memoria donde podemos ver acá lo que está siendo utilizado por SQL Server lo que está asignado por SQL Server para utilizar de memoria el total utilizado completamente de la máquina ok y además de eso también podemos ver información sobre lo que es el baseline el baseline es básicamente el uso normal de esta métrica durante un tiempo en específico así que aquí me dice mi baseline básicamente durante ese tiempo es de 2.569 megabytes ok así que puedo ver esa información del baseline que me está dando lo que lo que fue alocado o alocado a una persona asignada o lo que está siendo usado en promedio el uso normal mío ok vamos a hablar sobre el uso normal porque también es importante nosotros podemos ver el uso normal se define por defecto la definición ya viene calculada los últimos 7 días de información de información colectada de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde esto quiere decir que básicamente mis horas de trabajo mayores durante el día son de 8 a 5 de lunes a viernes obviamente esto se puede cambiar si yo quiero tener 24 por 7 o de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche básicamente mis horas que son más representativas de mi uso normal ya que yo tengo esto configurado yo puedo ver entonces esos baselines que me ayudan a identificar básicamente cuál es mi uso normal y si algo está rebasando de ese uso normal que tenemos usualmente así que esa es la parte aquí del base luego también está en la parte de la memoria siguiendo continuando con la información de la memoria donde podemos ver por ejemplo las áreas de la memoria que están siendo utilizadas lo que es el procedure cache las conexiones los logs bases de datos el optimizer etc así que nos permite ver este tipo de información de estas áreas que están siendo utilizadas en la memoria yo también puedo ver aquí solamente el procedure cache solamente o el buffer cache que se tiene en esa máquina también si hay algún tipo de empaginamiento los pages que se están haciendo y podemos ver aquí el baseline también que tenemos puedo ver también el cache heat ratio buffer cache y procedure cache comparando esos dos juntos y luego el page life expectancy si tenemos algún problema con el page life expectancy básicamente si el valor mientras más baja el valor peor es la situación con el page life expectancy así que esto es cuántos segundos o milisegundos básicamente tenemos esas páginas disponibles así que podemos ver esta información de la memoria que es bastante detallada también en la parte de virtualización que este servidor es virtual el otro no era vamos a ver en la parte de los recursos donde nos da información de la memoria ok en este caso de la memoria donde podemos ver lo que es cuánto está ocupando la memoria el host en este caso si es VMware y Access Host y también si es un Hyper-V el host de Hyper-V y la máquina virtual ok y esta es la memoria de la máquina virtual así que tenemos la comparación de esas dos de esas dos métricas en una sola gráfica esta información es colectada directamente del iAccess Host o del vCenter o del Hyper-V así que no es colectada del sistema operativo no está corriendo la máquina sino directamente de la máquina de virtualización ok igual acá yo puedo ver las diferentes áreas que tenemos pero de la máquina virtual y del host ok así que vamos a ver esta información de lo que es virtual o máquinas también que no son virtuales que son físicas como lo es esta que está acá ok además de eso también podemos nosotros ver desde el producto de workload analysis podemos ver también esta información vamos a ver aquí voy a entrar acá a la instancia otra vez a la instancia principales y ver esa información también donde puedo ver la información lo que se está utilizando por CPU top logins top máquinas page folds por segundo quiere decir que puedo ver cierto tipo de información acá también y hacer un drill down de esa información por ejemplo si quiero ver el usuario SQL admin ok la tendencia de esos logs de page folds ok de aplicaciones que está utilizando ese usuario de base de datos etc ok aquí se puede ver las diferentes instancias que se quieren ver aumentar en una algún tiempo en específico por ejemplo para ver solamente esa área en este caso aquí cada segundo 1 y 3 1 y 4 y ver lo que estaba corriendo precisamente en esos segundos ok o esos minutos bien y ahora voy a ver aquí a ver si hay algún tipo de pregunta no sé si tengan alguna pregunta por el momento si la tienen acuérdense que la pueden escribir vía el chat y voy a ver si aquí si tengo algún tipo de pregunta que por el momento no veo ninguna pero yo creo que bajé las preguntas a ver aquí ahora estoy viendo algunas ok bueno una consulta el tema del paralelismo en las bases de datos en qué sentido está hablando con el paralelismo no estoy entendiendo si está hablando sobre sobre always on o si está hablando con algún tipo de de otro tipo de paralelismo no estoy entendiendo muy bien la pregunta ok ola el software solo funciona en Windows soporta OS X Mac no solamente es para Windows no hay ninguna consola que soporte OS X o Mac pero básicamente lo podrían correr con cualquier tipo de emulación como como sería Parallels por ejemplo que podrían correrlo por Parallels o creo que también existe VMware no me acuerdo ahora como se llama también que lo pueden correr del Mac pero no hay ninguna consola podrían correr la consola desde una Mac desde un Safari por ejemplo que es la consola web que es esta consola que están viendo acá donde pueden ver la misma información que estábamos viendo anteriormente pero desde una consola web lo puedo ver aquí por ejemplo información de memoria información de las secciones de los queries query weights etc y esto todo lo pueden ver desde un navegador cualquier tipo de navegador que ustedes tengan con la herramienta podemos visualizar bloqueo tablas bases de datos y la causa de los mismos si básicamente eso no se va a cubrir acá pero si podemos ver bloqueos por ejemplo aquí tenemos un bloqueo que está ocurriendo en un momento puedo ver aquí que me dice blocking session count ok y puedo ver aquí el bloqueo que está ocurriendo sección 81 bloqueando el 84 puedo ver los recursos que me está ocupando y puedo ver los detalles de ese bloqueo sección 81 que proviene de este usuario de este servidor de esta aplicación de esta base de datos con este comando está bloqueando la sección 84 con la misma información y este comando y aquí directamente yo puedo matar esta sección yo también puedo buscar todas esas secciones de bloqueos vamos a poner aquí en Álvarez ok todos los blocking counts que he tenido desde el principio de febrero hasta ahora estamos a 8 hoy y aquí me dice todo lo que ha tenido bloqueo durante este tiempo ok si puedo ver aquí algo que empezó con un bloqueo lo puedo ver historialmente y me dice aquí que el viernes perdón esto fue hoy el 11 de febrero a las 6 y 59 de la mañana esta mañana estoy en una sección de bloqueo acá ok puedo ver exactamente que ocurrió y también el blocking report bien ok vamos a ver aquí hay muchas preguntas eh a ver a ver aquí ok ok los planes de ejecución como en donde se debe optimizar o como según el plan de ejecución en donde se está siendo más pesada o consumiendo más recursos en el plan de ejecución se ve el paso de todo pero como se ve en donde en que paso hay que hacer alguna corrección básicamente nosotros no determinamos donde está el problema del plan de ejecución si no le damos el plan de ejecución para que puedan ver ese plan de ejecución así que en realidad tomar ese tipo de acciones y de optimización para el plan de ejecución nosotros no proveemos ese tipo de información aquí dicen ¿qué frecuencia tiene el demuestreo en la herramienta? podemos hacer por defecto viene cada 6 minutos podemos hacer cada 1 minuto el cycle de valor de análisis lo hace cada segundo que tenemos ese tipo de información para capturar todas las consultas que están corriendo y qué carga tiene en el servidor usualmente dependiendo si lo hacemos por defecto tenemos una carga más o menos de un 2 a un 4% de CPU en cada servidor esto es completamente sin agentes así que no se instala ningún tipo de agente para hacer este tipo de consultas en los servidores o en las instancias el licenciamiento de los productos es básicamente por instancia si ustedes tienen en este caso el ejemplo aquí me dicen que tienen cuatro instancias pagarían cuatro licencias para monitorear todas esas instancias no es por servidor ni es por base de datos ni es tampoco por ni por usuarios que están utilizándolo sino solamente por instancias con esta herramienta podemos visualizar bloqueos si esa la contesté ya ¿qué versiones de Psycho Server se pueden monitorear con esta herramienta? pueden ir a nuestra página de internet también para ver esta información pero básicamente desde Psycho 2000 hasta 2016 todas las ediciones desde Express hasta Enterprise aquí dice ¿existe la probabilidad de comprimir el archivo log de mi base de datos con esta máquina? no de acá con esta herramienta perdón no no podemos hacer ese tipo de compresión desde acá para eso tendrían que utilizar otro tipo de herramienta que no va a ser en PsychoTag no es sin manager pero si podrían correrlo si lo pueden correr con con una sentencia de Psycho podrían crear una acción por ejemplo para correr esa consulta de Psycho y poder comprimir ese archivo ¿qué pasa si yo tengo instalada una licencia de un servidor y luego migro de un servidor como vamos a este caso básicamente la licencia es por el el repositorio donde está guardada toda esta información centralizada si yo tengo 10 licencias por ejemplo y tengo 10 instancias que estoy monitoreando quiero monitorear una nueva instancia básicamente tengo que dar una de baja y añadir esa instancia nueva así que no hay problema yo puedo quitar y poner todas las instancias que yo quiera mientras siempre y tanto tenga solamente 10 que va a ser el máximo de licencias que voy a tener si tienen 50 60 es lo mismo así que básicamente pueden eliminar cualquiera y pueden introducir cualquiera a ocupar una licencia ¿cuánto cuesta la implementación de la herramienta? básicamente eso se los voy a dejar acá y mientras estoy hablando de esto voy a pasar esa información acá para que la puedan ver estos son los contactos de Idera para que ya los tengan ya y los estén viendo en línea cualquier tipo de licenciamiento pregunta cotización pueden preguntarle a Jorge Aguilar que cubre México y Latinoamérica y Centroamérica perdón y Francisco Gómez que cubre lo que es Sudamérica y el Caribe así que cualquier pregunta de precio y ese tipo de licenciamiento también algo que sea comercial lo pueden hacer con ellos ambos los productos que mostramos hoy me preguntan si son independientes o se necesita comprar un paquete de ellos dos si con Dagenosic Manager Pro incluye estos dos productos ya incluidos con la herramienta también hay otros productos que tenemos de Idera de respaldo de auditoría de manejar los jobs que están empresarialmente de forma centralizada también manejar todo lo que es fragmentación tenemos para BI lo que es Business Intelligence así que tenemos muchos otros productos también de Idera que se compran separados se compran también por paquetes vamos a ver que otras preguntas tengo acá si el licenciamiento por instancia de bases de datos no por bases de datos así que tenemos un servidor con dos instancias y quieren monitorear ambas tienen que pagar por cada instancia serán dos instancias si tienen un Always On con diferentes nodos y quieren en cualquier momento que cambie el nodo o quieren básicamente monitorear todos los diferentes nodos tendrían que pagar licencia por todos esos nodos lo que me dice aquí en el mercado hay otras herramientas como Toad porque debería irme por su producto y no por Toad básicamente Toad no estoy completamente informado sobre Toad yo lo he usado en el pasado pero hace años que no lo utilizo y yo sé que por ejemplo Toad por ejemplo que yo conozca no tiene información histórica que ustedes pueden poner en el histórico es básicamente más bien una herramienta de administración no de monitoreo de lo que es el desempeño así que básicamente el Toad y de hecho tenemos unas herramientas como DbArtisan que es una herramienta de embarcadero que embarcadero fue adquirida por IDERA también y básicamente podemos entrar y ver información de CPU y ver otra información pero es completamente bastante superficial en ese aspecto porque más bien es una herramienta para administración en este caso podemos ver si esta información de CPU y todo pero es solamente cliente-servidor lo que quiere decir que cuando yo mato ese cliente toda esa información ya no está recopilándola desde embarcadero o desde Toad así que esa información no está siendo capturada mientras tanto el psico-dagnostic manager está corriendo 24-7 está capturando esa información poniéndole un historial podemos ver información de historial podemos ver información de las secciones el desempeño el análisis de configuraciones que tenemos que vimos anteriormente que nos da recomendaciones podemos crear acciones también correos electrónicos que son Toad estoy casi seguro no lo puedo hacer pero no conozco el producto pero conozco el embarcadero DbArtisan que no puede hacer también alertas por ejemplo yo tengo una alerta se rebasa algún tipo de umbral ya sea el espacio en log o el espacio de la base de datos o el CPU o la memoria o lo que fuera yo puedo crear una alerta puedo enviar un correo electrónico o correr una acción correctiva para automáticamente por ejemplo en el caso de un log que se está llenando correr un respaldo de ese log y poder básicamente depurar todas las transacciones que estaban en ese log así que eso es lo que se puede hacer además de lo que es un Toad o un DbArtisan que no le da ese tipo de información y son herramientas en realidad para otro tipo de audiencia y otro tipo de actividades en este caso las actividades de administración de la base de datos no necesariamente monitoreo y el desempeño si esta aplicación corre para Sybase no solamente para SQL SQL Server para Sybase podrían usar otro tipo de herramientas que tenemos también otras soluciones para Sybase que sería el producto de Optime y también los productos de embarcadero que son para la administración tienen para Sybase también así que pueden verificar esa información en nuestra página de internet si se debe instalar algún servicio o programa en cada instancia no básicamente lo que se hace en un servidor centralizado se instalan estos servicios que a través de WMI sin agentes se conecta con esas bases de datos con esas instancias donde se quiere recopilar la información esos servicios deben estar corriendo con un usuario que sea local en esas instancias y que también tenga CISARMIN privilegios de CISARMIN para traer toda esa información al repositorio centralizado a ver que otras preguntas están aquí el consumo ok aquí a ver que dice acá el consumo de network a mi base de datos se puede visualizar de esta herramienta si tenemos una métrica también para la parte del network que estamos viendo los packets que se están enviando a esta base de datos también eso es básicamente todo lo que se puede ver en la parte de lo que es el network ok de la red que a ver el precio como les dije ya anteriormente que lo pueden hablar con Jorge o con Francisco y yo creo que básicamente he contestado todo si se me fue alguna pregunta como les dije anteriormente las puedo contestar por el correo electrónico cualquiera de esas preguntas vamos a ver algunas otras que han entrado aquí se pueden generar reportes de backups para ver el estado de los mismos si se pueden generar estos si vamos aquí por ejemplo acá yo puedo ver bajo las bases de datos todos los backups que yo tengo si tengo algún tipo de backup no sé si tengo alguno acá tengo solamente uno pero puedo ver todos estos backups que se han hecho aquí y el historial también si me voy a fender a lo mejor puedo tener backups allá voy a ver aquí las bases de datos los backups también tengo perdón lo estaba viendo por una sola base de datos pero aquí puedo ver todos los diferentes backups que yo haya hecho y voy a ver si tengo alguno no tengo ninguno en este caso pero podría ser todos los backups que se han hecho en este caso aquí no tengo ninguno ya no he hecho un backup hace rato acá en este servidor pero podría ver todos estos backups desde acá y puedo ver todo el historial que se ve parecido básicamente a lo que estamos viendo acá sería como esto con un backup y todo el historial que estamos viendo de esos backups si está interesado en la herramienta como les dije anteriormente puede coordinar con Jorge Aguilar o Francisco Gómez dependiendo de que parte esté ubicado y si quieren hacer una demostración también eso lo podemos hacer una demostración privada solamente el demo tarda una hora y media que podemos hacer una demostración básicamente esta demostración de este webinar fue solamente para ver esta información específica de cómo maximizar ciertas áreas de SQL Server pero obviamente cubrimos muchas otras áreas más que las podríamos ver en un demo más completo y privado para ustedes y a ver si hay alguna otra pregunta así que cualquier otra pregunta por favor copien la dirección de Jorge o la dirección de Francisco para que le puedan enviar un correo electrónico y si tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario o alguna información que quieran se la podemos enviar por correo así que con esto concluimos la presentación del día de hoy les agradezco a ustedes por su participación esta sección va a ser también ya fue grabada así que la vamos a poder compartir luego cuando la tengamos ya lista para que ustedes la puedan ver así que muchas gracias por su presentación el día de hoy y quedamos a su disposición para cualquier pregunta que tenga gracias 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 por ver el video.